La Pura Verdad 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 Nacional, tristemente célebre teniente Diosdado Cabello. Se lo trajo de la manita para inscribirlo como candidato para las elecciones del 16 de diciembre. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿acaso de esos 82 mil millones de bolívares fuertes que dice el presidente de la República se invierten en vivienda, hubo algo, válgame Dios, aunque sea para una tejita, por favor, para las 400 viviendas prometidas para las familias en emergencia ya hace tantos meses atrás en el sector La Playa de Barrio El Río en San Cristóbal? No la hubo. Son mentiras, más mentiras tras mentiras. Es como el caso, por ejemplo, de la declaración reciente del otro capitán, que habla nada más y nada menos, imagínense ustedes, de recuperar, le ha dicho ayer en Kenikea, a los productores agropecuarios, Agropatria y Agro Venezuela. Primero se ha dado cuenta que Agro Venezuela es una misión, ¿no? Hay que decirle, pobrecito. Pero bueno, venir a hablar aquí de una cosa de esa naturaleza es pasarle por encima al hecho de que los tachirenses ya nos enteramos del cómo los directivos del SADA son unos extorsionadores. Denuncia reciente del diputado Daniel Ceballos. Olvidarnos que los productores de papa del estado Táchira son uno de los más golpeados a escala nacional con las importaciones, negocios sabrosos, la papa ecuatoriana y de otras partes, que se han traído, no obstante, nuestros productores. Es decir, aquí estamos produciendo y de buena calidad. Y olvidarnos, por ejemplo, a los productores de hortalizas allá, más arriba de la grita, yo lo voy a decir a otro capitán, de donde se comunican Táchira, Mérida, por allá más arriba de la grita, usted agarra hacia la derecha y llega al municipio de Uribante, allá pregonero. Yo le voy a ir diciendo cómo es que se mueve usted por el estado Táchira. Por todas esas zonas, los que se llaman ferieros, productores que movilizan sus propias hortalizas, están azotados. El gobierno ha dicho que aumentó en 100%, oigan bien, en 100% las importaciones agrícolas del país. ¿Saben por qué? Porque esos productores a los que ayer el otro capitán les estaba hablando ayer en Kenikea, hace tiempo que dicen que aquello no es agropatria, sino agronada, agroño, perdón, puntos suspensivos. Aquello era agroisleña, donde había insumos seguros, donde había asesoramiento técnico, donde había también, por ejemplo, financiamiento. Ahora lo que hay es chantaje político. Y si tienen que importar en un aumento del 100% los productos agrícolas y pecuarios, es porque en nuestra tierra lo que hubo fue invasión, destrucción de cultivos, de donde salía la comida para los venezolanos. Luz de la calle, oscuridad de la casa. ¿A quién engañas otro capitán? ¿A quién engañas comandante presidente? Valga este como nuestro comentario del día. Al regreso, estaremos muy pendientes del... ¿Dónde están las comunas? Lo dijo él mismo. ¡En la luna! ¡En la luna! Y tenemos un caso fresquito de la ciudad de San Cristóbal para ventilarlo con todos ustedes aquí, en La Pura Verdad. Ya venimos. La Pura Verdad. Bien, continuamos. Aquí tenemos una invitada para este segmento del programa. Esta invitada tiene un nombre y un apellido. Ella es Eva Cárdenas, miembro del Consejo Comunal de Barrio Sucre, Parte Alta. ¿Cómo estás, Eva? Muy bien, gracias. Ella vino a una sección que aquí se llama ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Bueno, dentro de un ratito ponemos la coletilla de la sección. Entonces, voy a comenzar con la introducción de este tema. Vamos a ver al presupuesto para el año 2013, recientemente presentado en la Asamblea Nacional. Lo tenemos, vamos a colocarlo a full pantalla, para que la gente lo pueda leer con claridad. Aquí tenemos, a full pantalla, 398 millones de bolívares, es decir, 398 billones de los anteriores presupuestos nacional para 2013. Solo 48 millardos, ¿no? Ahí hay un error, son 398 mil millones, discúlpenos ustedes, ¿ok? Son 398 mil millones, nos excusamos. Solo 48 millardos, el 12,10% están destinados a las regiones. Vamos a ver qué significa esto. Que para las regiones el 12,10% y el Poder Nacional, es decir, Chávez, se queda con el 87,90% del dinero que es de todos los venezolanos. ¿Esto surge de qué? De calcular tramposamente el ingreso petrolero. Para este año lo subieron a 55, pero hace dos años estaba en 40, el año pasado estaba en 50. El precio real supera los 100 dólares por barril. Calculan tramposamente para quedarse con toda la plata. ¿Cuál es la justificación que tienen para esta trampa, para este fraude? Bueno, porque nosotros vamos a pasar todo al Poder Popular, directamente a las comunas, directamente a los consejos comunales para que resuelvan sus problemas. ¿Saben que se les chispotea de verdad algunas rabietas, sobre todo al presidente de la República? Vamos a recordar una de ellas para que sea él quien lo confiese. Adelante. Proyecto que estamos adelantando, desde viviendas como este, viviendas como este, ciudades nuevas, polos de desarrollo científico, polos de desarrollo agrícola, ¿dónde está Loyo? Polos de desarrollo como allá en la planicia de Maracaibo, allá en el municipio Mara, hasta por allá por el estado Sucre, donde está la gran planta procesadora de sardinas que inauguramos hace poco, que es una planta grandísima, hasta las empresas del vidrio que expropiamos, la faja del orinoco, no existe en la luna. ¿Y dónde las vamos a buscar? ¿En la luna? ¿En la luna? ¿O en Júpiter? La pura verdad. Las comunas, núcleo del poder comunal, ¿dónde existe en la luna? Bueno, igual, uno se pregunta dónde está la seguridad en la luna, dónde están los servicios, la luz, el agua, dónde está en la luna, la infraestructura en la luna, todo en la luna, y el dinero ese que le roban a las regiones, ¿dónde está? En la luna. Yo casi me voy a callar. ¿Tenemos el qué de qué ahora sí? ¿Tenemos ya el qué de qué? Para que suene. Yo solamente voy a hacer dos preguntas. ¿Qué la trajo usted y de qué se vale para denunciar lo que denuncia? Mi querida Eva, suéltese el moño. Bueno, bueno, buenos días. De verdad, yo estoy aquí porque hemos sido bastante vulnerados en nuestros derechos como ciudadanos. ¿Quién la vulneró en sus derechos? Fundación Comunal y conjuntamente con algunos entes que hacen vida en nuestra nación, que son los entes gubernamentales a nivel nacional. ¿Pero qué fue lo que les hicieron? Bueno, lo que nos hicieron fue que nosotros estábamos constituidos como Consejo Comunal a raíz de la promulgación de la ley de las comunas. Van a hacer una... acomodar, acoplar a esa ley los consejos comunales, ¿verdad? En el momento y nosotros una vez que se nos sugiere que vayamos a elecciones, vamos a elecciones, pero se nos pone una tranca, que la tranca fue que todos los que participaran en esas elecciones para formar o conformar el Consejo Comunal fueran inscritos en el PSOE. Bueno, pero eso es viejo. Y aquí el tipo de funda comunal incluso fue grabado, pillado. Vale, vale. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dimos el acierto de que nos acogimos a la ley e inclusive hicimos el Consejo Comunal y fuimos a elecciones con todos los ciudadanos, unas elecciones abiertas donde... y ellos montaron un Consejo Paralelo. Como siempre, ellos hacen las cosas paralelas. ¿Y qué pasó? Porque entiendo que ustedes revientan en estos días a propósito de una visita con 20 pelagatos por parte del otro capitán. Una vez nosotros estando allí en el Consejo Comunal, porque todas las noches nos reunimos a partir de las 6 de la tarde, la Casa Comunal está abierta a todos los ciudadanos del sector. No llega la visita del candidato Bielma Mora. Ajá. Como todo el mundo allí es bienvenido, venga quien venga, bienvenido porque es la casa de los ciudadanos. Él entra a la casa y arremete contra nosotros. ¿Qué les hizo Bielma? No, eso fue una falta grave lo que cometió el señor allí al decirnos que nosotros estábamos, teníamos la casa secuestrada y que no se la queríamos dar porque supuestamente el Consejo Paralelo, eso es lo que dice, que nosotros secuestramos la casa, hecho que nosotros podemos dar pruebas donde tenemos más de 380 firmas recogidas de la comunidad donde atestiguan las elecciones que se dieron allí. Recapitulemos, el otro capitán va para Barrio Sucre, parte alta, se mete en la Casa Comunal, están los legítimos ocupantes porque fueron electos en la selección de los miembros del Consejo Comunal y los amenazó. Y nos amenazó con quitarnos la casa y peor aún. ¿Pero estaba bravo el otro capitán? Un poquito bravo cuando me dijo así, me encaró y me dijo, señora, aquí ha venido Pérez Viva. Yo le dije, lamentablemente, aquí viene Petra Pérez, viene Juan Pablo de los Palotes, todo el mundo porque aquí todos somos ciudadanos. ¿Y entonces? ¿Qué es el problema que había Pérez Viva? No sé cuál será el problema. ¿Y una vez que usted le respondió eso, qué le respondió el otro capitán? Entonces me dijo, señores, esto lo arreglamos adelante. Le dije yo, donde usted quiera, nos vemos y exponemos el caso como debe ser porque esto es una gallera lo que hay aquí. Porque todos los que venían con él gritaban y no dejaban hablar tampoco. Entonces yo les dije que entonces decía. ¿Y qué gritaban? Gritaban que la casa la había construido el presidente, pero en una de esas yo les decía que no, que el presidente no, porque no lo había secado el bolsillo de él, que lo había secado los impuestos, que él sabía que los impuestos los pagamos los ciudadanos comunes. Y que estos ciudadanos eran los que habían traído ese dinero para la casa de Barrio Sucre para elaborarla. Y no solamente él. Pero ya va, espérate, punto suspensivo. Ella es Eva Cárdenas, miembro del Consejo Comunal de Barrio Sucre, parte alta. Vamos a hacer una pausa por la hora y luego terminamos de conocer cuál fue el resultado de esa gratísima visita que les hizo el otro capitán cuando iba con 20 personas en campaña en Barrio Sucre, parte alta. ¿Él sabría dónde estaba? Le habrán dicho. Ya venimos. La pura verdad. Presten mi atención. Hace año y medio aproximadamente llevamos a la Fiscalía General de la República como parlamentarios del Estado Táchira en compañía del Bloque Parlamentario de la Concertación Humanista. La Fiscalía General de la República una denuncia por discriminación política con el tema de funda comunal y el Ministerio de las Comunas, impidiendo la inscripción y el otorgamiento de la clave a los consejos comunales que no estuvieran inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es que estos creen que el país, el Estado, el municipio, todo es de ellos. Bueno, el Estado y el municipio lo quieren faratar, como se los ordenó. Ustedes saben, Aristóbulo Isturiz, oráculo del jefe Sote Hugo Chávez. Aquí tenemos para compartir con ustedes un video de nuestros archivos de la actividad parlamentaria sobre lo que presentamos en la Fiscalía. Y todavía no nos han respondido, pero a nosotros no se nos olvidan las cosas. Adelante. La pura verdad. El decreto que nos manda el Ministerio, donde nosotros mismos conformamos con los patrulleros que creen en esta sociedad socialista, conformar un consejo comunal. El comandante nos manda a conformar lamentablemente a trabajar con la gente de las patrullas. ¿Por qué? Porque son las gente que en verdad creen en este proceso revolucionario. Para crear la sociedad socialista, ¿qué pasa? La gente de oposición, ¿sí? Discúlpense que hay gente de la oposición que yo creo que lo tiene que haber. No creen en este cambio socialista, ¿qué pasa? Nosotros sí creemos en este cambio y queremos que la gente que excluye el consejo comunal sean robos rojitos como lo manda nuestro comandante, ¿sí? Usted no puede meter aquí en este opositor aquí, camarada. ¿Por qué no? Porque no lo puede meter aquí en este opositor aquí, camarada. ¿Por qué no? Porque no lo puede meter aquí en este elemento del Ministerio. Pero la ley dice que nosotros pasamos por encima de la ley. Entonces, ¿para qué hacemos esto, la ley? ¿Para qué hacemos esto, la ley? ¿Para qué hacemos esto, la ley? Ese es el tipo que está denunciado, al igual que la ministra de las comunas para entonces en el Ministerio Público. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros lo hemos hecho. Eva, tres minutos para escucharte. ¿Qué pasó entonces con el consejo comunal paralelo que montaron ellos y que sí le dieron plata? Este tipo que acabamos de ver. Sí. Nosotros una vez también denunciado personalmente a ellos en la Defensoría y en la Fiscalía como reposan en documentos, nosotros tendríamos que decir hoy en día que a ellos le han bajado unos recursos que son 229 mil bolívares para la reparación del acueducto. Aún hoy nosotros estamos sufriendo del agua de Barrio Azucre que antes nunca se había sufrido. ¿Cuándo les bajaron 229 millones de los viejos? ¿Cuándo fue eso? Eso fue el año pasado a mediados de... Muéstrame las pruebas, por favor, de que ese dinero fue bajado. A ver. Aquí tengo... Las pruebas las tienen ellos. Nosotros lo que tenemos son las acciones que están en un blog que tenemos del Consejo Comunal donde están las fotos, donde están las fotos, donde ellos a estas personas le Eva, pero es que me tiene preocupado. Usted le da vuelta, vuelta, vuelta al documento y sé que me vas a mostrar algo y lo que vayas a mostrar, muéstralo por esta cámara, por favor. Ajá. A ellos le bajaron 229. Ah, perdón, perdón, perdón. ¿Qué hacemos? A ver, ya va. ¿Dónde está? Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Tranquila, es que la estamos poniendo nerviosa también. Entre el tipo de funda comunal que los está estafando, aquellos tipos que se roban 229 millones. 229 mil bolívares fueron bajados para los mejoramientos del acueducto. Acueducto. Hecho que ese acueducto está, si ustedes lo pueden observar en fotos, allí lo tenemos en fotos. ¿Y hay fotos? Sí, hay fotos, hay fotos y de todo y tomadas por los mismos vecinos que han subido, pero allí cuando nosotros pedimos cuentas no se nos dan ninguna cuenta y aquello no se hace nada. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día nosotros manejamos 318 mil bolívares que nos bajaron, que fueron para unos créditos, microcréditos que se dieron en la Casa Comunal. Se dieron 120, se dieron a 5 familias, 17 mil bolívares a cada una y a otras 5, 7 mil bolívares a cada una. ¿Qué pasa? Eso está retornable. Allí quedaba un dinero que eran 180 mil bolívares fuertes. Lo grave del caso es que nosotros tenemos un banco comunal, tenemos una cuenta en el Banco de Venezuela, eso fue barrido ahorita, ahorita para las elecciones. ¿Les quitaron la plata? Nos quitaron la plata, nos asaltaron y de paso a paso fuimos a Fondemi para que nos dijeran si era verdad. Aquí está el oficio donde Fondemi nos está diciendo que sí fueron ellos los que lo retiraron en dos partes. Oye, Vale, a mí me parece eso grave. Esto es grave. Bueno, ok. Gracias por venir. Claro que es grave. Déjanos los documentos, lo anexaremos a nuestra denuncia ante el Ministerio Público. Conclusiones de lo que nos acaba de contar Eva. Se rasparon la plata que había en la cuenta para obras de la comunidad y se la agantaron en la campaña presidencial. Número uno. Número dos. No obstante, haberles burlado y haberles hecho víctima de discriminación política, al paralelo, al Consejo Paralelo, le bajaron más de 220 millones de bolígrafos de los anteriores y se robaron la plata porque no arreglaron el acueducto. Y tercero, el otro capitán vino, los agredió, los amenazó y acompañó a una gente gritona, trajo la violencia. ¿Qué tipo tan like? ¿Qué buen gerente? Felicitaciones. Das papaya, compadre, todos los días. Cerramos el programa hablando de la rueda de prensa de Antonio Ledesma el día de ayer. Sin más preámbulo, no hay nada que comentar. Adelante. La pura verdad. Lamentablemente, hemos confirmado que el compañero Méndez va con una tarjeta en el estado Táchira, que es la tarjeta del movimiento Poder Laboral, por ejemplo, que es la misma tarjeta, por cierto, que postula a Elías Agua en el estado Miranda en contra del líder natural de Miranda, Enrique Capiles Radosky. Y, por citar otra, por ejemplo, la misma tarjeta de un exministro de la defensa, Mata Figueroa, como se señala aquí, que se postula en contra de la candidatura natural del gobernador del estado, Nueva Esparta, Morel Rodríguez. Por lo tanto, alertamos al pueblo del Táchira que no se deje confundir que el candidato de los valores unitarios de nuestra democracia en el Táchira tiene nombre y apellido y es César Pérez Viva. Debo recordar que este movimiento Poder Laboral fue precisamente el que ha venido respaldando la candidatura de la señora Reina Sequera, que es el movimiento que también apoya a Elías Agua en el estado Miranda. Y con estas operaciones electorales que se hicieron a última hora, antes del 7 de octubre, con la candidatura de esta ciudadana, se le desviaron en el país más de 200.000 votos a Enrique Capriles. Usted no encuentra aquí a César Pérez Viva postulado por los partidos afectos al gobierno. La división está entonces, el problema que tiene que resolver es Bielma Mora, que entre Bielma Mora y Guilas Méndez se repartan las fuerzas del gobierno. Pérez Viva representa las fuerzas democráticas del estado Táchira. La pura verdad. Comentario corolario. Será entonces, ciérrate conmigo, ciérrate conmigo. Será entonces que en los próximos días deberán las fuerzas del chavismo celebrar unas elecciones primarias entre el candidato impuesto por Miraflores, Bielma Mora, el candidato auxiliar de otros partidos, William Méndez, y el candidato disidente, el licenciado Rujeles? Piénsatelo. Terminamos la semana. Esta es la pura verdad. Nos vemos el lunes. Paz en la vida. Pero el tipo vuelve. ¿Es que cuándo se ha ido? ¿Y con qué viene? La pura verdad.